Hola, me llamo Fernando González Terrón, soy profesor técnico de formación profesional en la familia profesional de Comercio y Marketing, en la actualidad, imparto clases en el Instituto Zorrella de Valladolid. En el módulo de gestión administrativa de Comercio Internacional, Comercio Internacional en segundo y en aplicaciones informáticas de primero de Comercio Internacional y de gestión del transporte. Os voy a contar la experiencia que estoy llevando a cabo durante estos últimos años con mis alumnos, y es el uso de la aula virtual. La Junta de Castilla y León, a través de una página web, ha conseguido a todos los centros un espacio en el que, además de la página web específica, donde se puede encontrar la localización de dónde está el centro, los estudios que impacten, etcétera, etcétera. También tiene un aula virtual que sirve de apoyo al profesorado. El aula virtual tiene diferentes opciones. Destacamos entre ellas, alguna que puede ser de ayuda profesora, como puede ser el grupo de trabajo, los cursos y la opción de distancia, que es la que yo os voy a explicar ahora que es la que les hago con mis alumnos. Esta permite interactuar con el alumnado y el profesor con las actividades. El alumno debe enviar al profesor vía programa las actividades que realiza a través de correo electrónico y el profesor le da acto o no para que pueda pasar la actividad siguiente, o si no, tendrá que realizar las actividades que le mande rehacer de la actividad anterior. En todos los casos, se pueden subir ficheros de texto, desde presentaciones, ficheros HTML, etcétera, etcétera. También se pueden ver diferentes sitios de interés que el profesorado puede colgar para el alumnado, haciendo clic que el alumnado en ellos puede acceder a ampliar sus conocimientos. Se pueden subir webquest, miniquest, caza tesoros, ejercicios configurados con HotPotatos, HotClick, Edwin, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los ejercicios de las tecnologías de información y de la comunicación que se pueden complementar a los ejercicios que se dispone en el aula virtual. Con el aula virtual se pueden potenciar las actividades de autoevaluación, se pueden crear cuestionarios de preguntas y de autoaprendizaje. El alumno aprende a usar un aula virtual y, con ayuda del profesorado, potencia el autoaprendizaje. Bueno, os voy a enseñar cómo funciona el aula virtual. Esta es la página web del Instituto Zorrilla de Valladolid de la Junta de Castilla y Veo, entramos en ella, picamos el sitio web, justamente debajo, se despliega en la ventana una pestaña que pone aula virtual. Picamos en el aula virtual y accedemos directamente al aula virtual. Aquí, el nombre de usuario, ponemos el nombre de usuario en la contraseña y accedemos a nuestras posibles cuentas que tengamos de espacios que tengamos de la página web. Elegimos la opción del aula que queramos corregir o revisar y nos vemos que estamos en un grupo de alumnos de aplicaciones informáticas. Aquí tenemos los botones para administrar el aula, para los datos, etcétera, etcétera. Y aquí, en sentido vertical, bueno, aquí también tenemos el calendario y las entidades que se van realizando, los emails que tenemos que nos han mandado los alumnos. Y en sentido vertical, a la izquierda, tenemos, entre otras cosas, pues sitios webs, calendarios, noticias que vamos añadiendo nosotros para contactar con los alumnos a través del mail interno de contactos y el programa. A picar en programa veremos las actividades que nos han ido enviando los alumnos y la evolución del alumno. Aquí vemos que hay una serie de alumnos que ya han hecho una serie de actividades en avance que van desde, por ejemplo, el 0% hasta el 100% que tienen algunos de ellos. Cuando vemos aquí una banderita roja, con un clic, podemos proceder a corregir la actividad que nos ha enviado el alumno o la alumna en este caso. Vemos la actividad que es, en este caso es una página web y nos envía la página web con la dirección para que nosotros corrijamos la página. En otros casos pueden ser archivos de descarga o como puede ser este, que es un archivo de descarga. Y aquí lo tenemos. Este es un archivo zip que lo descargamos, lo guardamos en nuestro ordenador y podemos poderlo acceder a corregir. La administración de la aula virtual. Para administrar la aula virtual, vemos que en la página tenemos un apartado, abajo del cuadro inferior izquierdo, que son opciones de administración y otras para cerrar sesión o administrar la aula virtual y procedemos a administrar la aula virtual. En el apartado de administración de la aula virtual, vemos que tenemos diferentes grupos de los usuarios, los diferentes grupos de alumnos, que si son de primero, que si son de segundo, que si de un grupo o de otro. Aquí se puede mirar, agregando más grupos, los contenidos de los alumnos o del grupo de alumnos. Aquí vamos emitiendo los programas, los archivos, ¿de acuerdo? Aquí se van emitiendo las unidades de trabajo, los materiales de estudio, que son todos a través de archivos, la guía didáctica, las actividades que van a realizar los alumnos, que se van cargando. Vamos confeccionando con todo ello la guía didáctica. Una vez que hayamos terminado de hacer todas estas actividades, pues procedemos a administrar la aula virtual con el alumnado para que ellos nos vayan mandando las actividades que proponen. También están las FAQs, que son esas preguntas que se hacen de forma muy frecuente, que el alumno, ves que un alumno te pregunta la cosa, otro alumno pregunta lo mismo, etc. Pues puedes ir aquí colocando determinadas preguntas, con otras respuestas oportunas y así ellos ya pueden verlas. El repositorio, el almacén, que es un sitio donde se pueden ir guardando actividades que podamos ir nosotros buscando y las luego que necesitemos y las vamos buscando a través de buscadas simples y buscadas avanzadas. Hola, me llamo María Caro y os voy a dar mi opinión sobre la aula virtual de Distrito y Estorilla. Yo estoy estudiando Comercia Internacional y en el módulo de informática trabajamos a través de la plataforma de la aula virtual. Mi opinión es buena, ya que me parece una forma ágil para hacer las actividades que nos manda nuestro profesor Fernando, ya que en el momento que las vamos haciendo, nos las puede ir corrigiendo como podéis ver. Este es el sitio de la aula virtual. En programas vamos metiéndonos en cada una de las actividades y según las vamos haciendo, él nos las puede ir corrigiendo y así cada uno puede ir a su ritmo y no ir todos al mismo que algunos tardarán más que otros. Yo ya tengo terminadas todas las actividades de este trimestre. También podemos visitar sitios web que nos deja Fernando para aprender más o hacer cursos sobre, dependiendo de lo que estemos haciendo o hacer, este depende. También, otra de las cosas que tiene la aula virtual es que podemos chatear tanto con el profesor como con los compañeros de clase. Podemos hablar en el momento que estemos en el aula virtual o podesnos mandar emails por si tenemos alguna duda o para preguntarle al profesor sobre algo. También dentro de los contactos tenemos el nombre, el email, tienen fotos para saber más o menos quién somos. Además, yo os voy a enseñar mi último ejercicio que es una página web y en el recojo todos los ejercicios hechos durante la tercera evaluación. En ellas nos han enseñado a hacer hipervínculos a nuestros blogs, que tenemos uno, para que nos manden emails, a poner vídeos, a poner los ejercicios que hacemos, un poco de todo. Yo soy Sergio Manzano, alumno de Comercio Internacional de IES Torrilla y os voy a hablar un poquito de lo que consiste el aula virtual de IES Torrilla. Como podemos ver, al entrar, después de haber metido nuestra clave y nombre de usuario, podemos acceder a diferentes secciones en el menú principal. Tenemos la zona de programa, donde podemos ver cómo vamos realizando nuestros trabajos y también podemos ver noticias que el profesor nos irá dejando o calendarios de cuándo tenemos plazo para entregar nuestras actividades. También tenemos la posibilidad de acceder a sitios donde él nos dejará información para facilitarnos la realización de las actividades. Y otra de las facilidades que tiene el aula virtual puede ser el mail interno, dado que entre nosotros, entre cualquier persona de clase, podemos hablar o mandarnos información o ver qué experiencias hemos tenido en los ejercicios o dificultades para ayudarnos y poder colaborar todos un poco con la realización del trabajo. Además de esto, el aula virtual dinamiza un poquito el trabajo, dado que podemos tener una conversación muy fluida con el profesor en cualquier momento, desde nuestra clase, desde el instituto o en cualquier otra parte. La experiencia que yo os puedo contar en vacaciones, el profesor nos dejó trabajo pendiente para poder ir avanzando en el trimestre. Entonces yo desde otro sitio donde me encontraba podía entrar en el aula y avanzar trabajo para ir avanzando en lo que es el programa del trimestre. Bueno, me parece una forma muy ágil y muy eficaz de poder trabajar, poder aprender y, bueno, pues como normalmente en las empresas se está todo informatizando, pues hacer uso de los ordenadores. Hola, me llamo Nadia Seomé, soy alumna de Segundo de Comercio Internacional y voy a hablaros sobre el aula virtual. En el aula virtual es donde hay que colgar los aparecios que vamos haciendo en la asignatura de gestión administrativa de Comercio Internacional. Y ahí podemos ir a nuestro ritmo colgando los ejercicios, con lo cual es una manera muy cómoda de aprender porque podemos trabajar en clase desde casa. Además, hay una serie de sitios web que podemos visitar y que nos van a ayudar a realizar estas actividades, bien sea realizando contratos o cualquier información relacionada con la gestión administrativa, con la asignatura de Comercio Internacional. Y además, pues es una forma muy ágil de aprender. Tenemos entre otras opciones un chat para hablar entre los alumnos y además se puede ver los que están conectados. No solo con este el aula virtual, acordar los ejercicios, sino también aprender cómo hacer las páginas web del sí. Y esto, en mi opinión, es un valor añadido porque el día de mañana, cuando terminemos trabajando en las empresas, pues esto nos permitirá tener algo más, algo más que ofrecer en el mundo laboral. Aparte de nuestros estudios, el saber hacer, el saber manejar las páginas web. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar una que hizo y aquí podemos ver lo que nos han enseñado, cómo hacer los distintos menús, cómo incluir distintas partes o cómo hacer enlaces con las páginas web y los ejercicios. Y todo esto, pues, con la práctica es como se aprende otra. Hola, soy Daniel Caneón, alumno de Segundo de Comercio Internacional. Y os voy a explicar un poco la página web del Instituto Zorrilla y más en especial el aula virtual, donde podemos realizar las actividades que diariamente nuestro profesor nos manda hacer. Como veis, nos metemos en la web de Zorrilla y después en el aula virtual. Vamos a programación y vemos el desglose de todas las actividades, de primeros y segundo trimestres. Y consta en los trimestres y segundo curso. Y en cada uno de los ejercicios hay una explicación previa y posteriormente realiza la actividad. Y por el correo interno se lo envías. El profesor lo corrige, en el caso de que esté bien lo da de paso y en el caso de que no, pues, nos comunican los errores y nos da la posibilidad de solucionarlos en la segunda realización de la actividad y posterior corrección.